El municipio de Tolú está ubicado al norte de Colombia en el departamento de Sucre. Cada año lo visitan miles de turistas nacionales y extranjeros. Justo ahora, en medio de la pandemia y a puertas de la temporada alta, quienes viven del turismo pidieron a la Contraloría Móvil y a las autoridades que una obra tan importante como el malecón se termine ya. Esta obra significa ingresos turísticos para que vengan extranjeros, grandes turistas del interior a darle vida al pueblo, ya que el pueblo está un poco maltratado turísticamente por las malas administraciones. La Contraloría es buena, precisamente, que venga vigilante constantemente, que esté vigilando los proyectos que hay en este pueblo. La obra, que tiene un costo de 12 mil millones de pesos, inició en el 2018. Su plazo de entrega era de 10 meses. A la fecha no se ha terminado. A raíz de continuas prórrogas y suspensiones y una denuncia ciudadana y estableciendo que eran recursos de regalía, la Contraloría delegada de regalía dijo, conceptó, que se debía iniciar una actuación especial para impulsar, precisamente, la terminación de la misma. Estas obras son buenas para uno transportar mejor al turismo. Y yo vivo del turismo. ¿Qué ganas? Siempre gano, me da para el diario. Ya están diciendo que están por terminarlo y ojalá que lo termine antes de diciembre para uno tener lo mejor en toda la avenida del mes de diciembre. Los comerciantes también aprovecharon la presencia de la Contraloría para pedir acciones inmediatas por parte de las autoridades y los contratistas responsables. Que realicen rápido este malecón. Va muy bonito, ciertamente. Le pedimos al señor alcalde que nos lo termine rápido porque ya se viene la temporada, ya viene el turismo y el turismo, las cosas entran por los ojos. Entonces, queremos... es eso. Otra obra denunciada por la ciudadanía gracias a la Contraloría Móvil fue el Estadio de Fútbol de Tolú, un proyecto de 5.600 millones de pesos. Inició en el 2015. Tenía un plazo de ocho meses. A la fecha no ha sido entregado. Sin luminarias, sin los acabados finales y en esta cancha que día a día se la devora la maleza, es imposible que los niños puedan jugar. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ni siquiera vigilantes en este momento y mire la cancha que tenemos. Es una cancha que sirve para cultivar yuca, pero no para jugar. Nuestros niños están urgidos, necesitados de un estadio, de un verdadero estadio como este, que podría brindarle ese servicio a nuestra comunidad, pero como lo vemos, pues, está en un completo abandono. La suma total de los recursos pagados ya llega a los 8.298 millones de pesos y la comunidad se pregunta quién estará haciendo los goles en este estadio. Todas las vallas de protección están sin terminar de pintar, sin terminar de instalar y no aparece el contratista por ningún lado y la administración está de brazos cruzados ante esta situación. Por continuas suspensiones y prórrogas, todas imputables hoy en día al contratista, la Contraloría está adelantando acciones, unas indagaciones preliminares y están a espera de que se surta una prueba para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal. En medio de la visita de la Contraloría móvil, la administración municipal dice que ya se tomaron las medidas pertinentes. Ya hemos hecho algunas acciones administrativas, como la cesión del contrato, porque si no nos sirve el contratista, pues lo debemos desplazar y que venga otra persona con músculo financiero y que nos terminen los proyectos. Por lo pronto, desde las graderías, estos jóvenes no pierden la esperanza de que los elefantes blancos sean expulsados y de que el Estadio de Tolú se termine. Qué tristeza, estoy lleno de mata. Qué tristeza, que esto está lleno de montes. Sí, no, fuera entre barro. Cuando llueve no podemos jugar. Esto se llena de barro.